Hola, mi nombre es Luis Roberto Velázquez Escobar, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Rene Moreno de la carrera Contadoría Pública de la materia Teoría de los Valores con la licenciada Rosalía Grande Orellana y hoy les vengo a explicar La Mejor Inversión de un Líder, del autor John Maxwell Introducción, en el mundo siempre se necesita líderes que lo conduzcan al mejor puerto El liderazgo es una capacidad que se puede desarrollar y sus efectos se pueden multiplicar en una sociedad o en una cultura En este tipo de líder el experto en liderazgo John Maxwell desarrolla metódicamente los pasos para promover líderes efectivos y multiplicar su presencia en la organización La fortaleza de los empresarios radica en sus trabajadores Si los empresarios lo entendieran así, todos serían beneficiados Y estos son los pasos para ser un buen líder La fortaleza de cualquier organización es el resultado de la esfuerza de sus líderes Una de las responsabilidades principales de un líder exitoso es identificar a los líderes potenciales ¿Por qué nada es más atractivo para un líder potencial que ser invitado a la mesa de liderazgo? Los líderes tocan del corazón antes de pedir una mano Los líderes estratégicos que reciben las ganancias más altas son los que equipan y empoderan a su personal Los líderes más grandes no son necesariamente los que hacen las cosas más grandes Son los que empoderan a otros para que hagan las cosas grandes Antes de que intenten reunir a sus líderes en un equipo, asegúrense de que usted mismo esté crecido No podemos alcanzar nuestras potencias sin la ayuda de otros El nivel más alto de crecimiento viene cuando se desarrollan generaciones de líderes Mensaje Para lograr el éxito en las organizaciones es importante procurar la producción de líderes Y que a su vez ellos produzcan nuevos líderes Fin Gracias